Pero, ¿qué ocurrió? Claro, un incidente aislado, pero fue grabado. Y no es el pero el que se haya sido grabado. Está muy bien que haya sido grabado, mejor dicho. Pero miren lo que ocurre. Este policía de tránsito llega y estando los militares en, digamos, al mando de esa esquina, les quita toda la autoridad. ¿Qué pasó con ese efectivo policial? Llega el señor de la moto. Seguro habría una comitiva que alguien habría atrás. Porque el señor se desespera, no coordina nada con los militares que estaban haciendo su labor. Y todos tenemos que respetarnos, señor policía. Todos tenemos que respetarnos. Él nos respetó. Vamos, permiso. Ni siquiera permiso. Al costado movió a los... Y hasta que llegó alguien de un alto mando. Bueno, no alto mando, pero por lo menos tal vez el jefe del operativo en ese punto militar. Y lo puso al orden. La nota es la siguiente. Un policía patronizó una fuerte discusión con militares. Luego de retirar las barreras que impedían la circulación de vehículos en el Puente Nuevo. Eso en el Agustín. De acuerdo al video, hecho por un transeúnte, el policía llega a bordo de su moto y al ver el cierre de la vía decidió abrirla. Así es. Ni le dijo nada a los militares. Lo sacó nada más. Los soldados que estaban en la zona, evitando que los conductores sigan circulando, increpan al agente policial. Posteriormente, un comandante del ejército volvió a bloquear la pista. Por supuesto. Porque, miren ustedes, llega el señor policía. No le interesa a quién está al mando. No le interesa que haya militares, que son los soldados los que día a día vemos, señores. Así es. Los soldados que están allí. Es cierto. Tal vez no tenían un cargo estos soldados. Y por ese motivo, este oficial de policía de tránsito los trata como los trata. Y luego viene, se nota que es el que está el jefe de operativo militar, y dice no. Se pone como lo hemos dejado. Porque todo se conversa, señor policía. Todo se habla. No puede tomar así. Y es un mal ejemplo. Y todos nos están viendo. Todos nos estamos en el mundo donde todos nos graban. Señor policía, ¿no puede usted llegar? Pareciera, por lo que es una moto, pareciera una liebre. Tal vez una liebre de alguien, de una autoridad. Y quería pasar. No, señor. Están ahí los militares. Tenían que haber coordinado y ver lo que se hacía. Y él comienza a grabar, hasta que en ese momento vio que alguien le llamó la atención. Y el señor se cae. Pero miren la prepotencia. Para un lado, para el otro. No dijo nada a los soldados que estaban allí. Hay que enseñar. Hay que enseñar con el ejemplo. Hay que enseñar con el ejemplo. Bueno, es un caso aislado. Porque los demás, policías y militares, han estado trabajando en las calles muy bien. Hemos estado en cobertura.